Desde la Universidad Huracán se han abierto espacios para la creación, pero también recreación de estos espacios donde se le llaman congresos. En un momento fueron administrativos, ahora tenemos o estamos celebrando el tercer congreso de docentes de la Universidad Huracán, donde hay diversidad de temas para dialogar, pero también contempla espacios de recreación, de conocimiento, de diálogos. Estamos con, en este congreso contamos con la participación y agradecemos del compañero Franco, Freddy Franco. Desde esta experiencia sindical y que acompaña también a los diferentes sindicatos de las universidades, desde el Consejo Nacional, ¿qué significa estos espacios creados para las universidades desde los mismos docentes o áreas docentes? Bueno, el Congreso Académico Docente de Huracán, que es un esfuerzo colectivo entre las autoridades de Huracán y el sindicato docente, es parte, digamos, de la naturaleza democrática y participativa que existe en la universidad y sobre todo en las universidades comunitarias e interculturales como Huracán. Cómo aportamos para que la universidad siga creciendo, siga fortaleciéndose, siga llegando a nuevos sectores con educación superior. Y cómo igualmente, pues también los docentes tienen, debe asegurarse ese derecho a participar, a incidir en la vida universitaria. Y eso es lo que ha estado presente en este congreso. Se han reflexionado sobre temas académicos, sobre temas ambientales, sobre temas sindicales y el rol docente, ¿verdad? E igualmente sobre el derecho a la educación superior en la costa caribe nicaragüense, que se ha asegurado con la revolución sandinista, con la constitución que se estableció a partir de 1987. Recientemente las universidades de Vico y Huracán, como universidades comunitarias e interculturales, han sido incorporadas en una reforma a la ley 89, que hoy es la ley 1114. Entonces, que refuerza, digamos, el protagonismo, el carácter participativo, dialogante y unitario de la comunidad universitaria y hacer propuestas. Por ejemplo, ahorita se está trabajando el modelo educativo de Huracán, hay una actualización del modelo educativo, ahí están presentes los docentes. Entonces, un espacio necesario, presa, ese carácter participativo, democrático, intercultural y comprometido de los docentes en la Huracán. Nosotros felicitamos como Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior, este espacio que tiene el sindicato docente y esa apertura a las autoridades, a que desde los docentes se construyan propuestas, se construyan soluciones para seguir mejorando la vida universitaria, igualmente para seguir aportando a los derechos y deberes de los docentes universitarios en Huracán. Estamos con el maestro Oscar Flores, el secretario general del sindicato docente de la Universidad Huracán, y en este desarrollo del tercer congreso de docentes de la Universidad Huracán, maestro, es un gusto tenerlo, qué sé yo, felicitarlo, porque el congreso está en un proceso muy bonito, Esto significa una organización previa, me imagino, de mucho trabajo. ¿Qué significa para ustedes como docentes, como sindicato docente, estos espacios? Crear estos espacios, pero mantenerlos también, porque ya celebramos el tercero dentro de la universidad. Muchas gracias. Realmente mucho trabajo, es cierto, en la parte organizativa, pero para nosotros esto significa mucho, porque tiene un aspecto no solo cognoscitivo en cuanto al intercambio de experiencias, sino también en la convivencia con los docentes, ese conocimiento y reconocimiento también dentro de sus espacios, sus profesiones. Creo que esto es parte de los procesos que realmente como universidad comunitaria intercultural se va aportando a eso, porque no podemos hablar de la interculturalidad si en realidad no nos acercamos al otro, a la otra, no convivimos con esas otras culturas. Yo creo que esto para nosotros tiene un significado muy grande y lo más importante es un espacio donde realmente consensuamos algunas ideas que vienen en beneficio de cómo se puede mejorar, por ejemplo, en estos momentos el modelo educativo que está en proceso de construcción, el modelo pedagógico, el modelo didáctico. Entonces sí consideramos que hay muchos elementos sustanciales que podemos retomarlo y que vamos a hacer lo posible de cómo se articula para hacer que nuestra universidad sea la mejor y nosotros seguir haciendo ese trabajo de cara también a la excelencia académica. Muchas gracias, maestro. Oscar, queremos agradecerles como equipo también porque han estado aperturándose a que se conozca el proceso, se divulgue el proceso y eso para nosotros es importante. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!